Se cumplen 100 días desde que los almerienses nos disteis vuestra confianza para seguir transformando Almería. Y nuestro compromiso de entonces es el mismo que mantenemos ahora. Mejorar los servicios y cuidar nuestra ciudad, potenciando sus capacidades y generando oportunidades para vivir, trabajar y crecer. ¡Eh! Que es mi canal y mi vídeo, no es el suyo. Vaya usted al final de la rambla de su discurso, vamos, faltaría más. Pero ya que aquí debo bocotear mi guía editorial, vamos a hablar de lo que ha dicho. Incluso, lo poco, porque el vídeo entero da risa para no pagas. La alcaldesa ha comentado que su compromiso de entonces por Almería es el mismo que mantiene ahora. Mejorar los servicios y cuidar de la ciudad, potenciar sus capacidades y generar oportunidades para vivir, trabajar y crecer. Dice usted que escucha a los almerienses para solucionar los problemas que tienen. Igual hacen lo mismo los otros concejales del ayuntamiento. No digo los otros, asesores suyos de gobierno y comunicación que se pasan el día en Twitter insultando a quienes no están de acuerdo con sus políticas y gestiones locales. No. Eso es otro cantar. ¿De verdad que escuchan a los ciudadanos de Almería? No sé por dónde comenzar, porque la lista es larga con ganas. Pero vamos a comenzar por aquí. Eso es. Que el titular lo dice bien claro. Y es de este mes, no de entonces que ya... También. Los comerciantes insatisfechos con la limpieza del paseo de Almería y centro. Yo no diría solo el centro, pero bueno. Hay que darse un buen paseo por la ciudad para ver en qué condiciones se encuentran ciertas plazas, ciertas calles y ciertos edificios en ruinas. Para ver que de esta manera Almería no puede potenciar sus capacidades, no se puede generar oportunidades para vivir ni tampoco para crecer. Ya no digo los ciudadanos de a pie, pero si hasta los comerciantes dicen que Almería no está limpia, es que hay algo que falla. Por parte de la empresa que se encarga de esto, por parte del ayuntamiento que no vigila como tiene que vigilar. Porque sus funcionarios están muy cómodos sentados en su silla, en el despacho o en el departamento que les toca estar. No salen a la calle a mirar si falta algo, si hay que limpiar o restaurar o restablecer algo, no. ¿Para qué moverse? La mierda que hay ahora por las calles es la que había entonces, como se puede comprobar en ciertos lugares de la capital y en ciertas fotos. Ah, y la capital no son solo las calles. Además, recuerde que Almería capital se expande hasta la mismísima playa, donde está Cabo de Gata. Otro barrio de la ciudad, no del centro, de la ciudad, aunque esté en la periferia en el otro mundo. Pero este tema da para mucho que hablar, porque aquí sí es cierto que no escuchan a sus ciudadanos, solo a los que les interesa. Y algunos se encuentran entre sus concejalías. Pero ahí hablaremos de eso en otro momento, porque hay tela marinera y da para un documental, si no para hacer una película. No me voy a olvidar de ello. Y cuidado, que no me olvido de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que aunque, según dice usted, a finales de año van a comenzar a instalar farolas en sus calles, que ya era hora, solo lo van a hacer en caminos rurales municipalizados. Aquí también he escuchado a estos almerienses que piden desesperadamente que se instalen farolas en todos los caminos, y no solo en los municipalizados, porque ellos también pagan sus impuestos locales. ¿Les ha dado alguna solución por su parte sin tener que ser ellos los que se tengan que mover sin saber qué hacer? Señora alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, Si de verdad quiere Almería que prospere, avance, potencie sus capacidades y genere oportunidades para vivir, trabajar y crecer, comience a mover a todo el personal del ayuntamiento para que se pongan las pilas, pero que actúen de verdad, no solo para hacerse selfies, o hacer ver que trabajan, o hacer que escuchan a los almerienses. Pues, dejémonos ya de intentar alegrar los oídos a los almerienses con promesas sin cumplir y palabras bonitas. Almería se gasta cada año 1,6 millones de euros, como mínimo, para pagar a sus concejales, y otros 1,7 para pagar a sus asesores, que no sé ni lo que hacen. Más de 3,3 millones de euros de gasto en personal alto, por llamarlo de alguna manera, que no se ven reflejados en el trabajo que se hace por y para la ciudad de Almería. Ahora, usted, y ustedes, sabrán lo que hacen. Y ahora, noticias. Una vez más, y ya son demasiadas, los profesionales sanitarios, esta vez del Distrito Sanitario Poniente, se han concentrado este martes 3 de octubre a las puertas del consultorio médico de Valerma para mostrar su rechazo por el lamentable episodio de violencia ocurrido el pasado viernes 29 de septiembre. En esta ocasión, por desgracia, una pediatra fue atacada física y verbalmente por una mujer ya identificada mientras atendía a sus pacientes en este centro médico. Además de compañeras y compañeros de la profesional agredida, representantes sindicales y miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elegido, también han estado presentes el delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo, Juan de la Cruz del Monte, y la gerente del Distrito Sanitario Poniente, Enriqueta Quesada Yáñez. A su vez, se han organizado diferentes concentraciones de apoyo en el resto de consultorios médicos del Distrito Sanitario Poniente como muestra de solidaridad y denuncia frente a las agresiones que sufren los profesionales de la sanidad pública andaluza. La Junta de Andalucía ha reiterado su condena contra cualquier forma de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de los centros sanitarios. El Código Penal reconoce la gravedad de estas agresiones físicas o intimidaciones graves contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial, como un delito de agresión contra la autoridad, con penas que van de uno a tres años de prisión. Esta noticia debería ser un toque de atención para todos. Los que respetamos a los profesionales sanitarios deberíamos unirnos contra la violencia en la atención médica y que las instituciones y autoridades tomen todas las medidas posibles para proteger a los profesionales de la salud y no tengamos que vivir otro impresentable episodio de violencia contra los sanitarios por parte de energúmenos que no tienen respeto a nada ni a nadie. Uno de los problemas que está aumentando de manera trágica en la sociedad moderna, y más tras estos tres años de pandemia, es el deterioro de la salud mental de las personas, sobre todo la de los jóvenes. Un dato muy a tener en cuenta es que el 74,7% de la población española percibe un deterioro en la salud mental y el 14,5% ha tenido pensamientos suicidas. Por este motivo, el Ayuntamiento de Almería se une un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, con una nueva campaña de concienciación bajo el lema Tu Salud Mental Importa. Una iniciativa en la que colabora el Hospital Universitario Torrecárdenas, asociaciones como El Timón, Faisem o el Teléfono de la Esperanza, entre otras, Diputación de Almería y Junta de Andalucía. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Lainez, ha presentado un programa de más de 20 actividades para promover la comprensión y el apoyo a quienes necesitan ayuda en este ámbito. Lainez anima a todos los almerienses a unirse a estas actividades en pro de la salud mental. Aunque ya ha tenido lugar algunos actos, el martes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se concentrarán gran parte de las actividades organizadas. Entre ellas, mesas informativas, mesas redondas, charlas, talleres, conferencias y la celebración de una jornada lúdica, el mismo día 10, en la que se leerá el manifiesto de apoyo a esta celebración. También habrá una comida popular y música a cargo del grupo Los Vinilos. El resto de actividades las podéis ver en esta última foto referente a la noticia o entrando a la web de Turismo de Almería, donde encontraréis en grande todo el programa de la Semana de Salud Mental en la ciudad. Hagamos entre todos un compromiso conjunto que refuerce la importancia de la concienciación sobre la salud mental y hagamos lo posible por encontrar herramientas prácticas para cuidar el bienestar emocional de ti, de mí y de todos. El enlace lo encontraréis en la descripción. La ciudad de Almería ha rendido un emotivo homenaje al policía local Paco Carretero Escribano al poner su nombre a la plaza que se encuentra junto a la avenida Antonio Muñoz Zamora entre Cortijo Grande y La Vega de Aca. En el acto han estado presentes familiares y amigos del policía, numerosos compañeros del cuerpo de policía local, la alcaldesa María del Mar Vázquez y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, entre otros miembros de la Corporación Municipal y Bandos. El evento ha incluido la revelación de una placa en la que los familiares y amigos de Paco han agradecido este merecido reconocimiento póstumo. La alcaldesa ha destacado el sentimiento en su trabajo y la preparación de Paco, quien en poco tiempo se ganó el respeto y cariño de sus compañeros y jefes. También se ha recordado su carácter afable y conciliador en el cumplimiento de sus deberes como policía local. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha elogiado a Paco Carretero como una excelente persona y un gran policía, recordando su dedicación al compañerismo y al servicio a la gente. El padre del policía, emocionado, ha expresado su agradecimiento por el acto y ha comentado que perdimos físicamente a un hijo, pero ganamos un ángel de la guarda. El policía Paco Carretero lamentablemente falleció en un accidente de moto en 2013 cuando se encontraba en acto de servicio. Faltarían calles, en ciudades y restos de poblaciones a la hora de homenajear a policías, bomberos, protección civil y sanitarios que ofrecen, dedican y sacrifican su vida por la de los demás. Vaya este motivo homenaje no sólo para honrar la memoria de Paco Carretero Escribano, sino la de todos aquellos que, como Paco, demuestran la ejemplaridad no sólo de un gran profesional, sino también de una gran persona. Llamamiento importante y urgente desde La Huella Roja, Asociación para la Protección Animal sin Ánimo de Lucro, que nos pide ayuda para dar una segunda vida a 15 perros que se encuentran encerrados en la perrera de Almería, donde apenas hay adopciones y las jaulas están llenas. En redes sociales La Huella Roja ha enviado un mensaje de auxilio para poder sacar a estos 15 peludos de ahí y ayudarles a tener una vida mejor, un futuro, un hogar, una familia que les quiera y les cuiden como se merecen. Según la propia asociación, algunos de ellos han sido entregados por sus propias familias, otros jamás la tuvieron y no saben lo que es el cariño y el calor de una familia, o han vivido en cheniles durante toda su vida como meras herramientas de caza. Pero por desgracia, todo tiene un precio. En este caso, la cifra para rescatar a estos perros, que incluye vacunas, esterilización, documentación y pruebas rápidas de enfermedades, es de 115 euros por cada uno. Lamentablemente, la asociación no cuenta con financiamiento estatal y depende de donaciones y el esfuerzo voluntario de sus miembros. Gracias a la solidaridad de 30 almerienses, en tan solo un día, la campaña ha conseguido recaudar 560 euros de su objetivo final de 1.750 euros. Pero no es suficiente. Quedan 14 días para alcanzar la meta y, quién sabe, si mucho más. Tu contribución puede marcar la diferencia. Si deseas unirte a esta noble causa, contacta con la asociación La Huella Roja a través del correo electrónico lahuellarroja.almeria.gmail.com que también tiene una cuenta de PayPal donde puedes realizar tu donación. Puedes entrar a su página web donde podrás informarte de todo lo que tienes que hacer para ayudarles, si quieres ser voluntario, si quieres donar una cantidad para que estén muy bien cuidados estos animales y para ver las caritas de perros y también de gatos que buscan un hogar donde ser felices y tener una vida mejor. El enlace a la web de La Huella Roja lo podrás ver en la descripción de esta edición. Ayuda a cambiar el destino de estos indefensos e inocentes animales y a darles un nuevo comienzo. Sus vidas dependen de ello. Atención todos, poneros bien elegantes, elegid vuestro mejor traje de gala que nos vamos a comer a uno de los mejores restaurantes del mundo. Y como no, se encuentra en Almería. TripAdvisor, la plataforma líder en opiniones sobre hostelería, ha destacado a Casa Puga, la icónica taberna de Almería, como uno de los mejores restaurantes del mundo en su categoría. Fundado en 1870, Casa Puga se ubica en el número 7 de la calle Jovellanos, junto al convento de Las Claras, y es respetado tanto por su tradición como por su deliciosa oferta culinaria. Casa Puga se destaca no solo por su encanto decorativo, con azulejos y marera, sino también por la calidad excepcional de sus raciones y tapas. Pescado frito, aguja, gambas rebozadas, patatas con boquerones y alioli, o carne con tomate, muy típica de la zona, tortillas de jamón, sus champis, sus pinchos morunos, sus montaditos de atún, y por supuesto, sus caballitos. Todos estos manjares son algunas de las tapas que puedes encontrar si te acercas a este emblemático lugar. No te preocupes si no encuentras esta taberna, tu olfato te llevará a tu destino. Casa Puga es un rincón imprescindible para los amantes de la gastronomía. Las reseñas en TripAdvisor lo respaldan, destacando la atención excepcional del personal, especialmente Moy, el camarero estrella, que le dan un 10 por el excelente servicio que ofrece a sus clientes. Así que ya sabes, si te pasas por Almería, que te pasarás, porque lo digo yo, no olvides hacer una visita a Casa Puga, un pedacito de historia de la ciudad que te transportará a otra época con un ambiente lleno de encanto y soledad. Si buscas una experiencia culinaria auténtica en Almería, este es el lugar que debes visitar. Acabamos este bloque de noticias con una que debería ser de orgullo para los almerienses. El Parque Natural de Cabo de Gatanihar se encuentra dentro de un proyecto ambiental de vanguardia llamado Life Civil, destinado a analizar el impacto de los plásticos en el mar y las aves marinas. El parque no será el único dentro de España que participará en esta iniciativa, ya que también se encuentran joyas naturales como la Reserva de la Biosfera de Urreibay, en Vizcaya, el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en Cantabria, y el Parque Natural del Delta del Ebro, en Tarragona. Uno de los principales objetivos de este proyecto es mejorar la coordinación en la limpieza de playas y el monitoreo de aves marinas que se encuentran en el lugar. En este sentido, el taller en Cabo de Gatanihar se presenta como una oportunidad única para adquirir habilidades y conocimientos necesarios para combatir la contaminación marina, evaluar el impacto de los desechos marinos en la biodiversidad marina y de los ecosistemas. A principios de 2022 nació el proyecto Life Civil, salvar a las aves marinas de la basura marina. La duración es de tres años y está liderado por la organización conservacionista francesa LPO, Liga por la Protección de los Océanos. También participan como socios beneficiarios el equipo de investigación de los laboratorios de Lienz, a través de la Universidad de La Rochelle, S.P.A. en Portugal, Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves, y la Universidad de Almería, además de SEO Berfs Life. El proyecto Life Civil es una iniciativa que aborda un problema tan urgente, crítico y necesario para la salud de nuestros océanos y la vida marina. Esperamos que esta idea no solo arroje luz sobre la magnitud del problema en los mares y océanos, sino que también genere acciones concretas para reducir la contaminación marina y proteger tanto el entorno marino como sus habitantes. Para finalizar esta nueva edición de estos almerias áceos, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Comenzamos el bloque de breves con una oferta de trabajo, esta vez en la localidad de Sorbas, donde la empresa CMC, con 30 años de experiencia, busca entre 8 y 10 empleados en su fábrica de palets de madera. La demanda de empleo es para Carretillero y Peón. La jornada será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los interesados pueden pedir más información y enviar sus datos al correo electrónico oficina arroba cmc espana punto com o llamando al teléfono 610 77 47 45. Aprovecha esta oportunidad de empleo porque la oferta puede finalizar pronto. Si estás buscando trabajo, esta es una buena oportunidad para ser el mejor candidato al puesto de empleo que tú desees. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, junto con la Cámara de Comercio y la Diputación de Almería, presenta la Feria de Empleo, programada para los días 19 y 20 de octubre en formato virtual y presencial. Este evento se propone como un punto de encuentro entre empresas, emprendedores y personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Las empresas también aprovecharán para identificar talento local con más de 200 vacantes disponibles. Si estás interesado, puedes acceder a través de la web canalempleoalmería.com, donde puedes registrarte gratis, pedir cita con un orientador laboral especializado y obtener más información sobre qué es lo que puedes encontrar en la Feria de Empleo de Roquetas de Mar. Sorprendente caso en el que el Servicio de Emergencias 112 y un médico de guardia en Almería han sido denunciados ante los juzgados de la capital por un presunto delito de negación de auxilio. Hace unos días, un hombre de 80 años experimentó síntomas de ansiedad e hipertensión arterial mientras conducía. El hombre solicitó una ambulancia, pero se le indicó al paciente tomar un taxi y llamar a la grúa. Esta desesperada situación llevó al afectado a hacer uso de un reservorio, una mascarilla y tomarse una doble medicación que lleva consigo, dado su historial médico. La comunidad espera respuestas y justicia mientras se busca identificar además a los agentes de la policía local y superiores involucrados en este caso que no acudieron al lugar. A ver si tenemos un poco más de sensibilidad con los mayores en apuros. Finalizamos con una anécdota divertida y a la vez emocionante. Una pareja de recién casados de Tíjola se convierte en fenómeno viral al escapar de su propia boda para asistir a un concierto de la cantante India Martínez en Baza, Granada. La historia comenzó con un intento titánico de Juan Carlos, el novio, de contactar con India Martínez que culminó con un encuentro previo a su concierto en Baza. Sorprendiendo a Lidia, fan del artista, se dirigieron al backstage y con traje de novios se unieron a India, que les invitó a subir con ella al escenario para que bailaran con la canción de su baile nucial, Cinco Sentidos. Las imágenes se hicieron virales y atrajeron la atención de medios y de la propia artista. Desde luego, es una boda que jamás olvidarán. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ya que es un gran apoyo y me ayuda a continuar, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que veas de interés o denunciar algo que perjudica a los habitantes en la capital o de algún pueblo de la provincia, esta última se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, puedes opinar en el canal sobre las noticias publicadas u otro tema que sea de actualidad. Tus mensajes serán bienvenidos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!